Jueves de Limón con Andy Sator Hola chicos, ¿cómo están? Soy Andy Sator, no espero que estén todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a Jueves de Limón, un espacio que tengo dedicado dentro de este canal para que leemos sobre cosas completamente distintas a la moda y la belleza. En esta oportunidad quiero hablar con todos ustedes sobre un story time, o una historia, donde les cuento algo bastante triste que me ocurrió y es que desperté en plena cirugía, mientras que me estaban operando, desperté, abrí los ojos y bueno, fue bastante triste. ¡Vamos a ello! Antes de que empecemos este video, no se les olvide chicos que estoy en Instagram, por allá los estoy esperando a todos ustedes con fotografías muy bien preparadas, para que hablemos en los comentarios, para que me manden mensajes en el inbox con todas sus dudas que ven aquí en mi canal. Los espero en Instagram. También chicos, no se los olvide que al final de este video vamos a tener el top 10 ranking saturniano. La historia de la siguiente chicos, no sé si ustedes saben que yo tengo cirugía de nariz o tengo rinoplastia, hace unos 4 o 5 años, tomé la decisión de pasar por el quirófano y pues operarme. Mi nariz era bastante grande, bastante aguilada, bastante gruesa, bastante ancha, no era acorde a mi cara, así que me sentía muy mal, tenía la autoestima muy muy baja, así que decidí operarme. Sin embargo, cuando llegué a las evaluaciones, no me podía operar, no me podía operar porque pesaba menos de 50 kilos. Y no sé si ustedes saben chicos que las personas que pesan menos de 50 kilos, no pueden ni donar sangre, ni operarse, así que tuve que esperar. Cuando ya estaba listo, tenía que esperar unos 6 o 7 meses para ganar un poco más de peso y poder operarme. No se preocupen chicos, no sufría de anorexia, ni de ningún desorden alimenticio, simplemente que yo siempre he sido una persona muy delgada y pues bueno, llego a esos extremos de peso. Pero no se preocupen, ninguna enfermedad, siempre he sido muy delgado. Por fin llegó el día de operarme. A los 7 meses, 8 meses de que me dijeron la noticia que no me podían operar, pasé por el quirófano y ahí empezó mi viacrucis. La operación salió muy bien, la primera operación, porque fueron varias, upsí, la primera operación salió muy bien, mi nariz estaba muy bien, estaba muy conforme con los resultados. La primera, segunda, tercera semana estaba feliz con mi nariz. Sin embargo, pasar a los 4 o 5 meses, mi nariz se empezó básicamente a deformar, se empezó a adelgazar más de la cuenta, se empezaban a ver los cartílagos, mi nariz estaba muy pequeñita, muy delgadita y se veía muy operada. Es decir, ustedes saben, chicos, cuando uno se opera, sea la nariz, sea las orejas cuando están muy grandes, las chicas cuando se operan los bustos, cualquier operación estética se tiene que ver, es natural, no se puede ver, ¿cómo es la palabra? No se puede ver quirúrgica, esa es la palabra, no se puede ver quirúrgica la intervención, se tiene que ver muy, muy natural. Así que mi nariz se empezó a ver muy quirúrgica, se empezó a ver muy artificial, estaba muy, muy triste con mi nariz. Cuando estaba de perfil, pues bueno, mi nariz se veía muy respingada, bastante levantada y pues bueno, en un hombre eso no se ve pues como tan agradable, por así decirlo. Así que tuve que volver donde el cirujano y le dije, ok, mira, mi nariz no me gusta tanto como la tenía al principio, mi nariz cambió, mi nariz se reabsorbió, hay muchísimos cartílagos, no me gusta mi nariz, me siento como Michael Jackson, por favor arregla mi nariz. Estaba muy triste, así que mi cirujana me dijo, ok, Andy cálmate, no hay ningún problema, tenemos que hacer una segunda cirugía, la segunda cirugía es la que se llama cirugía de revisión. Si tú te has operado algo estético en tu cuerpo, sabes que la segunda cirugía se llama cirugía de revisión o cirugía de corrección. Yo dije, ok, me tienen que corregir mi nariz, pero si se supone que la primera cirugía había sido un éxito y tú eres una excelente cirujana para hacer estas intervenciones, la primera tenía que ser la primera y la última. Yo estaba súper enojado, no sabía qué hacer, estaba muy triste con el tema de mi nariz, así que yo le dije, ok, operemos nuevamente, así sea una segunda cirugía, no hay ningún problema, opérame nuevamente, porque estaba bastante desesperado con mi nariz. Así que fui donde mi terapeuta, porque no sé si ustedes saben, chicos, que cuando uno se opera temas estéticos, pues bueno, uno cae básicamente en una depresión cuando las cosas no salen bien, cuando una liposucción no sale bien y quedan grumos o quedan cosas extrañas en la cirugía, uno se siente muy mal y la autoestima baja, o cuando hay cosas extrañas en la cirugía, pues bueno, la autoestima baja y fue mi caso también. Así que fue donde mi terapeuta recé, medité, porque mi nariz estaba en muy mal estado. Llegó el día de la segunda cirugía, chicos, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Llegó el día de la segunda cirugía, fui a la clínica, hablé con mi cirujana, me llevaron al quirófano, bueno, le pedí muchísimo, muchísimo al universo que me ayudaran a esta segunda cirugía. Me abrieron la nariz. Bueno, pero antes de eso, antes de eso, chicos, pues me inyectaron anestesia, ustedes saben chicos que cuando uno le van a hacer alguna intervención quirúrgica generalmente le ponen anestesia, sea local o sea general, las locales por ejemplo que te vayan a operar algo de la oreja simplemente te duermen la oreja, te operan la oreja y listo mientras que tú estás consciente sin embargo cuando son cirugías bastante importantes como la cirugía de nariz o liposucciones o cirugías de seno pues generalmente al paciente lo duermen en general, el paciente queda completamente dormido y yo quería esa intervención, quería que me sedaran, quería que me acostaran, quería que me durmieran así que le dije a la cirujana que me durmiera al completo y eso hizo entre comillas me aplicó una anestesia para dormirme aquí es donde empieza la pesadilla chicos, aquí es donde empieza la pesadilla de solo pensarlo me dan como cosas en la oreja, como que me dan como cosas cuando estaba en la operación, cuando me estaban operando la nariz me abrieron la nariz, todo estaba muy bien, yo no sentía nada, yo estaba completamente dormido sin embargo cuando estaban a mitad de la cirugía, escúchenme bien chicos cuando estaba en la mitad de la revisión de la operación empecé a despertarme, empecé a sentirlo todo, empecé a tener conciencia pero aquí es la parte extraña, la parte que no sé explicar muy bien estaba despierto, estaba consciente, sin embargo no tenía como la conciencia suficiente para decirme a la doctora o a la cirujana que estaba despierto y tampoco podía abrir los ojos, es decir, ella no se podía dar cuenta que estaba despierto porque no veía que tenía los ojos abiertos, sin embargo todo lo sentía, todo lo percibía y la mala noticia chicos es que como a mí me faltaba cartílago en la nariz o como me faltaba material para la cirugía me tuvieron que sacar cartílago de las orejas todas las personas saben que se opera en la nariz que cuando falta cartílago o cuando vamos a la segunda cirugía tienen que sacar cartílago de alguna parte pues a mí me tuvieron que sacar cartílago de la oreja pues bueno, a mí no se me ve la cicatriz ni la oreja quedó deforme ni nada por el estilo sin embargo me sacaron cartílago de acá me sacaron cartílago de la oreja para ponerla en mi nariz es decir, en estos momentos mi nariz tiene cartílago de mi oreja del terror es como si fuera una historia de Frankenstein que sacan partes del cuerpo para ponerlas en otra parte tengo cartílago de mi oreja en mi nariz esta fue la parte más triste del caso chicos cuando me estaban abriendo la oreja y cuando me estaban sacando el cartílago de la oreja lo sentía absolutamente todo pero no lo sentía en términos de dolor o de incomodidad o de que no soportaba el dolor o que sentía sangre sino que sentía cuando extraían el cartílago era una sensación indescriptible cuando sientes que te están sacando algo del cuerpo y tú eres consciente que te están sacando algo del cuerpo y lo peor chicos era cuando sentía que esa cartílago me lo estaban poniendo en la nariz yo sentía la nariz levantada y sentía que me ponían pedacitos de cartílago en la nariz fue una situación bastante triste una situación bastante incómoda porque yo lo estaba percibiendo todo mientras que me operaban eventualmente chicos ya cuando se estaba terminando la cirugía faltaban alrededor de unos 40 a una hora me desperté es decir ya estaba completamente consciente todavía tenía la nariz abierta estaba completamente abierta la nariz todavía estaba sacrando mi oreja todavía estaba con los tubos en las manos y demás desperté tenía los ojos abiertos y la doctora saltó literalmente saltó la cirujana literalmente saltó como oh por dios se despertó el paciente bueno no sé si esto es algo usual cuando los pacientes se diluyen muy rápidamente la anestesia sin embargo yo me desperté inmediatamente la cirujana puso otra dosis de anestesia general en el tubo que tenía mis venas y nuevamente quedé dormido pasaron como 3 o 4 horas cuando volví a pasar el efecto cuando me volví a despertar y pues bueno ya tenía la nariz cerrada la sutura de la oreja y pues bueno ya estaba todo en orden sin embargo chicos fue una situación y por eso se las quiero compartir una situación bastante incómoda se imaginan ustedes en plena cirugía una cirugía de corazón una cirugía de estómago una cirugía de pechos una cirugía de liposucción una cirugía de la nariz de las orejas cualquier cirugía ustedes despertarse o ser consciente de lo que les están interviniendo creo chicos que eso es una cosa ya muy popular muy popular en Estados Unidos que las personas prefieren estar despiertas mientras que las hacen las cirugías pero no es algo terrible para mi fue una pesadilla y también les quiero preguntar a ustedes si han tenido esta experiencia si se han despertado en plena cirugía si han tenido una experiencia bastante similar a la mía si te has despertado en plena cirugía o conoces a alguien que ha tenido la misma experiencia que yo pasé por favor déjamelo aquí en los comentarios llegó la hora del top 10 ranking saturniano donde saludo a varios de ustedes y entre manos chicos muchísimas muchísimas gracias por ese apoyo tan incondicional que ustedes me dan vamos en carrera hacia el primer millón de suscriptores y se lo debo a cada uno de ustedes un saludo muy especial para Kevin Flores hasta Buenos Aires Argentina Casuo Valenzuela hasta Lima Perú Brian Rivera Jaime Frozen hasta Ecuador Eva Gómez hasta Perú Mexican Style Daniel De La Cruz Jov Espinosa Letty Calderón hasta Guatemala José Arturo Bernal Luis Cortés hasta Michoacán México Brian Rivera un saludo especial para Manuel Sandoval que cumple 18 años un saludo especial para el Seba Sánchez y el último saludo para Mariano Clash Royan chicos muchísimas muchísimas gracias si te gustó este Story Time y te gustaría que siguiera haciendo más historias en los Jueves de Limón dale por favor manito arriba a este video y no se te olvide suscribirte vamos por el oro no se les olvide chicos seguirme en Instagram por allá los estoy esperando para que me dejen mensajes a través del inbox y compartamos imágenes como ya es tradición chicos tengo una pregunta para todos ustedes y la pregunta de este vlog es la siguiente ¿ustedes se han despertado en plena cirugía o conoces a alguien que se haya despertado en plena operación? déjame la respuesta aquí abajito en los comentarios también no se les olvide chicos que estoy en todas las redes sociales estoy en Twitter Facebook Instagram en Snapchat por allá los estoy esperando todos ustedes para que sigamos la conversación ok chicos nuevamente muchísimas gracias por ver este video y como siempre les digo espero que el universo conspire a tu favor y como siempre les digo